Buenas a todos, hoy vamos a ver una nueva práctica de JD Robot llamada Roombas en Slam. Para ello, venimos a la página de JD Robot y a la pestaña Academy y al punto 5.2, Vacuum Cleaner. Aquí vas a tener una pequeña descripción de lo que tiene que hacer y un vídeo demostrativo. En este caso os lo voy a explicar yo. Para ello os vais a la guija de JD Robot y descargáis la carpeta Academy y dentro de la carpeta Academy nos vamos a Source y a Vacuum Cleaner. Y aquí tendréis vuestro entorno de trabajo. El fichero MyAlgorithm es donde tenéis que meter vuestro algoritmo y en este caso especial tenemos un nuevo fichero que es Referee.py en el que tenemos un árbitro que nos indica qué porcentaje hemos limpiado con nuestro algoritmo. Para saber cómo funciona iremos al fichero ReadMe, en este caso ya lo tengo abierto aquí. A la parte HowToRun para ejecutar el programa. Primero cogemos la primera instancia y la ejecutamos para abrir Gazebo. Como podéis ver este es vuestro mundo, vuestra casa y la aspiradora. La siguiente instancia es para ejecutar el propio programa en sí y vuestro algoritmo. Para ello vais a una nueva pestaña y ejecutar la instrucción. Como podéis ver aquí se os abre vuestro interfaz gráfico. Y por último vamos a ejecutar el árbitro. Cogemos una pestaña nueva y la ejecutamos. Vale, ya tenemos todas las pestañas. Ahora vamos a colocarlas un poco para que se vea bien. Y nada, vamos a ejecutar el algoritmo para que veáis más o menos cómo funciona. En este caso podéis ver cómo la propia aspiradora empieza a dar vueltas, sino a hacer espirales poco a poco hasta que encuentre una pared. En el momento en el que encuentre una pared se dedicará a seguir la pared hasta que nosotros paremos el propio programa. Como podéis ver aquí en el árbitro tenéis el tiempo que tarda aproximadamente y el porcentaje que está limpiando de la casa. Aquí podéis ver que ya ha chocado contra una pared y entonces está retrocediendo y girando para no chocarse. Como podéis ver aquí perfectamente la aspiradora pues está evitando la pared, va pegada a ella pero se intenta no chocar. Y bueno, os dejaré un poquito más el vídeo pero como podéis ver pues esta es la intención de lo que tenéis que hacer. Si tenéis cualquier duda o comentario pues ya sabéis, dejad un comentario en el vídeo y os ayudaremos con lo que podamos. Y sin más dilación, pues nada, un saludo a todos y os animo a que intentéis esta práctica. Hasta luego.